En principio, la primera es la identificación. Todos los vehículos que presten el servicio taxi y remis deberán llevar la siguiente identificación. Punto A. Un oblero indeleble de 10 centímetros por 8, pegado en el parabrisas y lunetas del lado interior, con la siguiente denominación. Llevar al nombre de Municipalidad de Crespo, luego municipal, el número identificatorio que va a ir desde el 001 al número que dé de cantidad de vehículos que tengamos. Y en esa oblero va a llevar la fecha de vencimiento que tiene el prestador del servicio. ¿Sí? Cada vehículo que se van incorporando se le va haciendo los trámites y tiene una fecha de 365 días de plazo y tiene que volver a renovar. ¿Sí? El punto B. La identificación interna, según el artículo 2 de la ordenanza 35 barra 12, La identificación interna va a ser de esta forma, en un tamaño más chico, que venía a ser esto, donde lleva todos los datos del conductor, nombre, apellido y domicilio. Nombre, apellido, domicilio, nombre, apellido, número de matrícula, número de documento, los datos del chofer. ¿A qué apunta esto? Que la persona que suba el vehículo en la parte posterior del asiento va a poder leer los datos y va a poder ver la foto del conductor que lo está transportando. En ese punto también marca perfectamente y claramente que los vehículos no podrán ser utilizados mientras esté prestando servicio, si no es a través de los conductores que estén habilitados para ese determinado vehículo. ¿Sí? Que puede ser uno, puede ser dos, o en algunos casos hay hasta tres choferes por vehículo. El punto C. La oblea identificatoria en las puertas delanteras, según lo establece también en el artículo 2, inciso G de la ordenanza, que irá adherida a cada una de las puertas delanteras a través de un imán. Bueno, ¿a qué apunta esto? Que va a tener la identificación en el parabrisas y en la luneta y va a tener que, para que esté circulando ese vehículo, mientras esté trabajando no puede sacar esa oblea identificatoria que tienen las puertas. Solamente a efecto de uso particular va a poder sacarse esa oblea. Mientras no tenga la oblea es porque no está trabajando, así que bueno, a eso apuntamos a la comunidad, ya que sepa que si lo va a buscar un vehículo que no tiene la oblea es porque no está trabajando. Artículo D. La oblea externa deberá ser fijada al vehículo durante todo el lapso que dure el horario de trabajo, como así cuando se realicen viajes especiales fuera de estos horarios dentro de la ciudad. Los vehículos, mientras estén trabajando, sólo podrán ser conducidos por las personas habilitadas en los mismos, los cuales deberán coincidir con la identificación interna y los registros del área de tránsito. En caso de cambio, de darse de baja o de alta según las reglamentaciones vigentes. El tema del estacionamiento. Nosotros vamos a tener en vigencia el artículo primero de la ordenanza 35-12, que son dos vehículos frente a cada una de las remiserías. En el caso de la remisería que trabaje con la agrícola regional, porque la agrícola regional le da un bono a algunos de acuerdo a las compras, a los clientes, esa remisería, mientras esté trabajando con la agrícola regional, va a poder tener dos espacios en la dárcena que está frente a la agrícola, frente a la puerta, pero cede los dos lugares que tendría frente a lo que le correspondería frente a su remisería. Van a existir ocho lugares de carga y descarga exclusivo para remiser en la ciudad, porque nosotros consideramos, y lo vimos incluso con la gente de la asociación, de que se necesitan espacios exclusivos para carga y descarga en las clínicas, en los hospitales, en las escuelas de la ciudad y en algún banco de la ciudad que no tiene cercanía a la remisería. Y los horarios. La ordenanza establece que de 7 de la mañana a 21 horas, el estacionamiento frente a la remisería es de dos lugares. En consenso con la asociación, hemos determinado que van a estar estos lugares a excepción del horario que cierran los comercios de la ciudad. Ah, otro de los puntos que fijamos es la limitación. Por un plazo de 60, pasados los 60 días que estamos fijando, que es a partir del 1 de agosto, que pusimos la fecha del 1 de agosto, porque tenemos que modificar algunas cuestiones de oblea y tuvimos que mandar a hacer otras cosas para poder cumplir con esto, y recién a partir del 1 de agosto vamos a comenzar a dar fiel cumplimiento a lo que estamos pactando ahora. No va a poder haber más de 4 remiseras en el microcentro, que esto lo alargamos respecto a lo que decía la ordenanza, que es lo que marcaba el microcentro. Nosotros pusimos ahora la calle Independencia que está, Güemes que estaba, lo alargamos hacia 3 de febrero y hacia la calle Rivadavia.